Vamos a continuar con más información deportiva, Henry Espinal y también Juan Mejía hablan en relación del juego que se les viene para este sábado en la ciudad de Quimistán, Santa Bárbara. Henry Espinal, jugador del equipo Saba. Henry, ¿qué tal? El día de hoy continúan los entrenamientos. Sí, primeramente darle gracias a Dios por estar acá. Sí, es un día más de trabajo para encarar lo que viene. Henry, ¿es primera vez que estarás en una liguilla? Sí, es primera vez. Gracias a Dios se lo dio con el equipo del pueblo y vamos a darlo todo para pasar esta llave. Ahora, has sido titular indiscutible en este torneo. ¿Consideras que el grupo está para grandes cosas, que se puede avanzar en esta fase ya que están clasificados? Sí, venimos trabajando para eso. El profe le ha dado la confianza para estar ahí en el once y nosotros lo que queda es respaldarlo, trabajar bien. Y sí, tenemos buen equipo para pasar esta llave y primero Dios la vamos a pasar. Ya. Bien, estamos con Juan Mejía. Juan, el día de hoy, pues, los entrenamientos, pensando en lo que será el partido contra el San Juan. Sí, sí, ya trabajando para ese partido importante que tenemos, que sabemos de que va a ser un compromiso muy serio, ya un partido diferente a los del torneo. Creo que aquí ya se juega una calificación más adelante y esperamos de estar preparados para dar un buen partido. ¿El grupo cómo está? ¿Motivado? Sí, sí, gracias a Dios, pues, estamos trabajando de la mejor manera. Creo que el grupo sabe lo que nos estamos jugando y estamos concentrados en eso, ¿no? Pensando de que vamos a dar la pelea. Sabemos de que somos un equipo que venimos de menos a más. Ahora, Juan, ¿qué ha pasado? Hemos visto un poquito que el equipo, pues, por ejemplo, el partido contra el Varado que se pierde, el contra Lloro, un resultado apretado y en Olanchito se pierde. ¿Qué ha pasado en estos tres últimos partidos? No, tú sabes de que la segunda vuelta siempre es difícil. Los partidos se ponen más apretados, pero gracias a Dios, pues, se ha sacado el resultado de clasificar y eso es importante, ¿no? Creo que, pero no, estamos trabajando en base a eso. A veces también, pues, han habido lesiones y, pues, eso ha afectado, pero no, gracias a Dios ahora el grupo está todo y vamos a dar la pelea. Bien, ahí estaba Juan Mejía. ¿Qué dice? Estamos con Romario Núñez. Romario, estamos en vivo en nuestra plataforma. Romario, ¿cómo está el equipo para el viaje mañana? Disculpado, porque estaba aquí en el lugar donde hay música. Sí.